El recopilatorio del alma El recopilatorio del alma El recopilatorio del alma Pero que como hemos ido viendo A lo largo de los meses De los dos años, tres o cuatro Que llevamos ya Pues esta lista sabéis que se podría ampliar Bastante Como de costumbre siempre os pido lo siguiente Os fijáis en uno de los títulos De las definiciones En la primera ronda Y en la segunda os voy a preguntar el porqué Así que fijaos en cualquiera De los cuarenta y dos nombres No repitáis las semanas anteriores Venga Santi ¿Con cuál te quedas? Pues con el maestro interior El maestro interior El morador divino El morador divino ¿Vos? La llama del espíritu La llama del espíritu Entonces ahora pregunto ¿Por qué? Los demás si no quieren hablar Que no hablen ¿Por qué? ¿Qué razón hay para que escojamos hoy? ¿Qué razón hay para que escojamos hoy este nombre? ¿Por qué? ¿Qué motivo hay? Porque el maestro El maestro El maestro pasa y se ha percibido No se entromete Y hace lo que puede Hace lo que puede Vale ¿Vos? ¿Por qué has escogido el morador divino? ¿No has dicho? ¿O el observador divino? El morador divino Yo lo he visto ahí Bueno De momento no sale nada ¿No? Bueno pues cuando salga lo explicas ¿Y vos? Helen Pues la llama del espíritu Lo que vamos hablando En el libro de Del misterio del yoga Muy bien La llama del espíritu Que hoy ya sabéis Que en esta nueva andadura Vamos a hacer primeramente Cada 15 días El curso del alma Y luego cada semana Continuaremos con el estudio De los misterios del yoga De Vicente Beltrán Anglada Creo que va a ser un buen complemento Creo que va a ser un buen complemento Porque uno es tibetano Y otro es Vicente Y Vicente tuvo una información directa Por parte del tibetano Hasta que bueno Su maestro le Pero generalmente Toda la enseñanza Sobre el ángel yoga De Vicente Está sacada del número 5 De los siete rayos Los rayos y las iniciaciones Un volumen de unas 500 páginas Que os recomiendo Que leáis Bueno Leáis Hasta donde pueda ser Bien Hemos dicho Que me habéis explicado El porqué De todas formas Os digo una cosa Estas definiciones Sobre el alma O estas expresiones Respecto a lo que supone Una conciencia arquetípica Como es el alma humana Hay que decir Que no nos podemos Detener En una definición A medida Que vayamos Expresando Esa parte Del arquetipo Que representa El término alma Iremos ampliando Nuestro vocabulario Por supuesto La percepción Y la comprensión Y por lo tanto Todo este proceso Se va a integrar De tal manera Que acabaremos Irradiando Al hijo de la mente Al pensador Al maestro en el corazón A la llama viviente La realidad interna El dios interno Y así Hasta los 42 nombres Pero un día Anotamos unos cuantos más La compañera que llevaba la lista Todavía no ha aparecido Y bueno Ella tenía unos cuantos más Pasamos Aquí nos quedamos En la sesión Número 73 Decía Esta energía de amor Constituye La fuerza coherente Y unificadora Que mantiene Unido Al universo manifestado O forma planetaria Siendo responsable De todas las relaciones Es El alma De todas las cosas O formas Comenzando Por el ánima mundi Hasta llegar A su punto máximo De expresión En el alma humana Factor Constituyente Del quinto reino De la naturaleza El reino de dios O de las almas Bien ¿Qué nos dice aquí El tibetano? En esta expresión maravillosa Ya sé que la primera definición Es que Todo lo que hay en el planeta En el sistema solar Es amor Ya lo sabemos Pero debemos entender Que esta energía Cohesionadora Integradora Y reveladora Al mismo tiempo Tiene la potestad De desarrollar nuestra conciencia No se trata De que a nivel intelectual Esto más o menos Lo tengamos resuelto Porque me imagino Que después de tantos años Estudiando libros del tibetano O leyendo a Vicente Beltrán Y bueno Y tanto que hemos aprendido De Krishnamurti O decimos que hemos aprendido Esas bibliotecas inmensas Que tenemos todos Me parece a mí ¿Verdad que sí, Santi? Montones de libros Es una pátina cultural Los podríamos poner Como un decorado De esos de atrezo Cajas vacías Pero bueno Así cuela, ¿no? Es un tsunami para tener ¿Coleccionista? Queda muy bien Tener un gran mueble Yo cuando era pequeño Y pensé Madre mía Tanto libro Pues mira por dónde Lo primero que fue Y hice eso Una gran biblioteca Que ya no es Ni la mitad de lo que había Ni la mitad Me quedé con lo mejor Pero bueno Aún hay ¿Te lo leíste? Sí, sí Bueno, yo he leído mucha cosa De todo He leído de todo De todo De novelas De novelas incluso El Conde Joven De estas que desarrollaban Los poderes Que no sabía Qué narices eran los iris Y mira por dónde Al final Poco a poco No os acordaréis De una colección de Bluguera Cómo desarrollar La clarividencia Los poderes psíquicos Sí, que costaban 15 pesetas 25 pesetas Los que tuve Y los cambiábamos Así como la gente Cambiaba a los de Marcial La Fuente Estefanía Y a mí eso O de Corintellado Las mujeres A mí eso no me decía nada Sin embargo eso sí Esto que no valían para nada Pero bueno Era lo que había Luego vino el señor Este de Lobson Rampa Que ni era Sabéis que era un canadiense Y que bueno Pues publicó una historia Que nos ha enganchado A millones Porque yo he conocido A varios En Argentina Y en una reunión En Ginebra En la Arcana Que habían empezado Leyendo El tercer ojo Y la túnica amarilla Como yo con 15 años Digo mira A todo el mundo Le enganchó esos libros No sé por qué Yo creo que fue Como en el siglo XIX Muchas obras De espiritismo Que detrás estaba La mano de la jerarquía Y algún discípulo Que fue una forma De decir Venid para acá Venid Luego en los años 60 Empezaron con el planeta Humo Solo sabéis Fue llevado por gente Del mundo de la investigación De la política De la milicia Es decir No buscaron gente Que no tuviera nada Y si esto lo miráis bien En el siglo XIX En los salones De ciertos aristócratas europeos Empezó la teosofía Empezó primeramente El tema del espiritismo El mesmerismo Estos pases magnéticos Y poco a poco Ahí se fue introduciendo La teosofía Claro Empezó por gente Que tenía Hombre Si tú Tú no puedes tener Una tarde libre Y abrir un salón En tu casa Si es que no tienes Por sibles Porque vamos A ver Si vives con una estrechez No tienes un gran salón Para convidar al té A 15 o 20 personas Y traerse a alguien Que toca el piano O da una charla Sobre espiritismo O espiritualidad O los maestros Así empezaron En casas particulares Claro Casas particulares De gente que tenía Porque esto es normal Así que nos quedamos Como energía del amor Que todo lo mueve Todo lo manifestado Es el propósito Que el logo solar Tiene para este Su segundo sistema O dicho de otra manera De forma incorrecta Por supuesto Segunda encarnación Porque el encarnación Es no Ahora Segunda sistema Donde tiene que manifestar El amor O energía búdica O energía integradora Por excelencia La razón pura Es precisamente El principio búdico Es el amor Es la síntesis El estar en el medio Que para nosotros Francamente Solamente entendemos Punto neutro Como colocar Entre dos objetos Un punto de referencia Pero nada más De ahí no pasamos Energía de amor Anima mundi Reino de Dios Reino de las almas Y aquí tenemos Un maravilloso Hibisco Fotografía tomada Aquí en unos jardines Una casa aquí En Castefa Y francamente Es una foto Que a mí me revela Esa potestad Que tiene la conciencia A través de esas antenas Magníficas Donde se libera el polen De emitir Una nota vibratoria Exactamente Esa nota Y lo que se llaman Pétalos En el fondo Es un cáliz Es un cáliz Las flores En estas presentaciones Mías Los paisajes Paisajes sagitario ¿Verdad? Por alguna razón Mi sol está En la casa nueve ¿Sí o no? Sagitario Los grandes paisajes ¿Por qué el cine del oeste Enganchó hasta Krishnamurti Incluso? ¿Lo habéis parado a pensar? Los paisajes De Monumental Valley Y de los De los apalaches De las rocosas Todos esos westerns Que había Y solamente había paisajes La conquista del oeste Por ejemplo ¿Os acordáis? El Hollywood dorado El Cinemascope Y el 70 milímetros ¿Os acordáis? Yo no sabía Que a Krishnamurti Le encantaban esas películas Por los paisajes Yo me he quedado Con ganas De visitarlos Esos paisajes Pero bueno Algún día llegará Si llega y si no El gran cañón Los paisajes Son esa forma Que tenemos De que Ese aspecto nectuniano Nuestro De proyectarnos ahí ¿No? ¿Tío no? Sí Pero es el astrólogo De la casa Dices que tienes El sol En la casa nueve El sol Cuando yo Claro Claro ¿Por qué te crees Que he viajado tanto? Claro Al nueve La desagradura De géminos Así salió ¿No lo ves por sí? ¿No cuadra eso? No cuadra Pues el cuadro En la casa En la casa nueve No en el signo Ha dicho el sol En la casa nueve Claro Mi acuario Está ¿Dónde? En el zodiaco En reposo ¿Dónde está? Tú eres el astrólogo ¿Eh? Pero el sol La casa Yo he dicho ¿En qué casa Está el sol? Claro Es que no confundas El zodiaco En reposo Con el otro Con el que tiene Cada uno ¿Sí? Bueno Queda esto claro Del reino de las almas Reino de Dios Ánima, munde Y energía de amor Le podríamos poner Otras definiciones Pero básicamente Abarca La conciencia Del logos cósmico Los logos De Sirio Sistema Completamente Diferente al nuestro Pero que en el fondo Nos engendró Y sobre todo El trabajo que realiza Nuestro logos solar Como chakra cardíaco Nada más y nada menos Que del logos cósmico ¿Cómo? Aquí tiene Un sistema En este sistema solar Hay un planeta Que hay una evolución La humana Que todavía no ha alcanzado Cierto nivel Resulta que él se juega La iniciación Si este planeta No consigue A su debido tiempo Convertirse en planeta sagrado Y esto Si la enseñanza esotérica No me falla la memoria Sucederá Cuando ya alcancemos La séptima subraza De la séptima raza De la séptima ronda ¿No? En el último círculo Claro Estamos en la cuarta ronda La serpiente La serpiente No, pero de todas maneras Pienso una cosa Escucha En esta cuarta ronda Como estamos ahora Estamos por la quinta La quinta raza ¿No? ¿Estamos por ella? ¿Sí? ¿Sí o no? Por ahí Por ahí Y estamos ¿En qué quinta subraza? ¿En qué subraza estamos? En la cuarta La cuarta La Atlante La cuarta sería la céltica Y la quinta será La teutónica Germánica O esto Anglosajona ¿No? O anglosajona ¿No? No grecorromana No, anglosajona En todo caso Son los mentales del planeta Son los que encarnaron En la tierra Vinieron de la cadena lunar Y encarnaron En la quinta subraza Porque eran los que Estaban más preparados Claro Los que todavía No han despertado El intelecto Son hijos de la casa Él se juega El logo solar Se juega Toda su evolución Porque hay un planeta La tierra Que tiene una humanidad Como la nuestra Que estamos en el punto Más maravilloso Hoy Soy Dios Y mañana soy la materia ¿No? Por no decir otro tema Claro La energía que nos une Es esta Y el grado de expresión De la misma No tenemos palabras Para poder interpretar eso Y expresar ese misterio ¿Alguna pregunta De esto? De esta diapositiva Da para mucho Pensad que nosotros Estos cálices No están abiertos Y radiando Están para abajo Caídos Habréis visto Algunos libros Que salen Los chakras dibujados Estas flores Representan chakras Pero no son exactamente Son campanas Pero se ven caídas Hacia abajo Es como lo de la cabeza Es como si fuera Un gorro Imaginaos Hecho con unas hojas Y prácticamente Son los pétalos caídos No está Aquello irradiando Esas imágenes Del Buda O de los santos Con ese vehículo mental Maravilloso A ver No se tiene esto Igual por el metro A lo mejor ve uno algo Y no ve esa radiación Ahora Verlo medianamente Levantado Y brillando Ya indica mucho No esperemos Que llevemos aquí Que vamos a llevar El faro de la costa Aquí en la cabeza De ninguna manera Si que es cierto Que la gente Que es un poco psíquica Que ve un poco Según Aunque sea en el metro O cualquier sitio Se da cuenta Y dice Caramba Lo que hay aquí Sobre todo con gente joven O gente mayor Y si que es verdad Que a veces Se les nota como Algo especial Suelen muchas veces Lo que he visto yo Asociados a personalidades Muy místicas Muy devocionales Esa gente que bueno Que está muy centrada En lo que hace Es una forma de servir No se puede juzgar Continúo hermanos Dice La comprensión De este poder humano Vendrá a medida Que el individuo Haga contacto Con su propia alma Y establezca Una relación estable Con esa alma Entonces Se convertirá En una personalidad Fusionada con el alma Hacer Hacer contacto Con el alma Fusionarnos Con el alma Y expresar el alma Contacto con el alma Expansión de conciencia Vivencia De una nueva realidad ¿Os imagináis Por un momento Que pudiéramos ser Como la bugambilia Que está irradiando Esa luz Esos colores Las hay blancas Las hay amarillentas Estos sí Las hay Más oscuras Es como esto Que hay ahora En esta época ¿Sabéis las glicinas? Esas que son lilas Esas enredaderas Que se ponen a veces Como troncos Y que en los jardines En Málaga Hay muchas Aquí en Castellez Hay una casita Que a mí me encanta Preciosa A Dios Si la pudiera copiar Y pegar Me la llevaba Porque me encanta Pequeñita Sí, es lo que pasa Que no acabé El curso de los poderes Estos No lo quedé Una lástima Pues ver las bugambilias Indican una cosa Muy clara Yo estoy irradiando Luz Cualidad Belleza Porque he percibido A mi padre En este caso Al sol A mi creador Si nosotros A través de nuestra personalidad Fuésemos capaces De irradiar Por los poros De nuestra piel Esotéricamente entendido Seríamos Ni más ni menos El arquetipo El ideal de belleza Del reino vegetal No vegetal Fue creado Para decir Vamos a ver Y a estos ¿Qué les hago yo? A ver Estos no se van a dar cuenta Son animales Son animales Y medio piedras Pues mira El reino vegetal El famoso loto egoico De aquí De la gran invocación Lo vamos a utilizar Para desarrollar Su conciencia En la medida En que se interesen Por el arquetipo De la luz De la belleza De la perfección De la integración Que representa El reino vegetal Y se queden Focalizados En las flores Es decir La capacidad Que tienen Como semilla De un fruto Porque es eso Nada más Nada más Tú ves una flor Y al cabo de un tiempo Un árbol Se forma una cereza O se forma En las hortalizas Se forma un tomate Se forma un pepino Un calabacín ¿Verdad que sí? Y son bonitas Las flores amarillas De los calabacines ¿Eh? ¿Habéis visto? Además son comestibles Lo sabéis Que ahora te las rellenan De purés Y todo eso En algunos sitios ¿Lo habéis comido alguna vez? Eso Pues el día que nosotros Podamos irradiar esta belleza Haremos como las flores Las flores Tienen una particularidad Dan su perfume Pero que yo sepa No nos han pedido nada a cambio ¿No? Solamente mucho silencio ¿O no? Si no hay silencio verdadero La flor La planta No vive bien Por lo tanto Hemos de hacer un trabajo impecable Contactar con lo más sublime Expansionar la conciencia Y vivenciar Una nueva realidad Yo no soy el mismo Evidentemente Si he tenido Una pequeña revelación Si he abierto Ese cáliz Y he empezado a irradiar Aquí en la gran invocación Tenemos el mismo ejemplo Por lo tanto Nos lo debemos Aplicar Bastante Continúo Once Cuando existe amor Tal como el alma Conoce al verdadero amor espiritual Se le puede confiar Siempre El poder Y la oportunidad Porque jamás Traicionará Esa confianza Repito Once Cuando existe amor Tal como el alma Conoce al verdadero amor espiritual Se le puede confiar siempre El poder Y la oportunidad Porque jamás Traicionará Esa confianza Bien ¿Quién conoce El verdadero amor espiritual? Primera condición Sine qua non El amor El amor Es completamente Impersonal Empezamos por ahí El amor no es Ni incondicional Ni condicional Esos son rollos mentales Concretos Pero para que tengamos Una idea aproximada De lo que estoy hablando Hemos de entender Que el amor Pasa olímpicamente De la forma Por lo tanto Es una cualidad Una cualidad Que se está manifestando Por propia naturaleza Porque uno Ha preparado un camino Lo ha hecho de forma Tan sutil Tan sutil Que prácticamente Desde la calle Se ve la luz Que hay en casa Unas paredes No diré yo Que son de papel No Son Tan puras Que irradian Habéis estado en Turquía En Estambul La famosa mezquita azul Está hecha De un material Que desde el Bósforo Los barcos veían Una radiación Azul Sí Era la luz De dentro Que era tan fino Tan fino Que irradiaba Pues se nos ve el aura A nosotros acaso O se nos ve una oscuridad Por encima Unos rollos Unos remolinos Madre mía ¿A dónde hemos ido? ¿A dónde me he acercado yo? Amor Amor Poder Y confianza Interna Amor Poder Y confianza Interna Es tan difícil Tener Amor Porque si hay amor Hay resolución El otro día Faltó esta palabra Decirla Porque nadie lo preguntó Me sacaron el ejemplo Del grupo este Que se llevan tan bien Pero bueno Yo no voy a especificar más Porque yo cuando alguien me dice Que tiene algo muy seguro Pues Estamos en el sendero Estamos en el sendero Pero tú sí que dices La palabra Sí Pero no amor Amor No lo tendremos No lo hablé No lo hablé Amor Poder Confianza Interna Nuevamente La bugambilia Que nos está esperando Se le puede confiar Siempre El poder Y la oportunidad El poder Es la resolución La resolución Y el amor Viene de conocer al otro Al otro Géminis El otro es Como alma La personalidad Como personalidad El alma Mientras no tengamos resuelta Ese dilema No estamos en el camino Sí Continúo Confianza interna Si hay amor Hay suficiente energía Para poder ¿Qué? Romper todas las barreras Que impiden Que la auténtica energía De la cohesión Se manifieste Volvemos Al tema De las flores Irradiar Sabéis que una flor En cualquier circunstancia Una planta Crea Y esa es flor Y va la gente Las arranca Sabéis el trabajo Creador De estas entidades Trabajan para nosotros Siguiendo los dictados De la energía paránica Del lobo solar Si lo tenemos Todo a nuestro favor Aprendamos de las plantas Caramba No hemos llegado A donde los pajaritos Dime Todo el La naturaleza Todo eso Lo creo Lo han dicho antes Que lo creo Porque pensaba A ver Que le doy yo a esto Fue un trabajo Yo lo dije De fin de carrera Pero El tibetano explica Me parece que no lo explica Vicente Que cuando el lobo solar Vio el reino vegetal Lo bendijo Bendijo a los locos de la tierra A ver Él es un estudiante Según la filosofía esotérica En un tiempo pasado El lobo planetario Alcanzó la cuarta iniciación Eso es lo que nos espera a todos Cuando llegue el momento Y a partir de ahí Alcanzó la quinta E inició un camino Y mira por donde fue a parar A la escuela de los lobo planetarios Que según el tibetano Nadie quiere Muy pocos maestros La escogen Pues mira por donde Él la escogió Porque seguramente La relación que tenía Con su maestro El lobo solar Era tan profunda Tan profunda Que decidió acompañarlo Claro cuando uno lee El tema de la historia geológica De la tierra Y conoce un poco La paleontología O ha visto algún documental Y se entera Que en las edades de la tierra Hubo un periodo De una glaciación De 10 millones de años 10 millones de revoluciones solares El planeta Una masa de hielo Indica Menuda meditación Hizo este Hizo el logos ¿Para qué? Para llamar la atención ¿De quién? De su hermano mayor En este caso El planeta Venus Que era el que le podía A portar Los otros Estaban esperando Que él diera el paso A que él le ayuda Y a través de él A través de la actitud Del logo solar Y por supuesto De los de Sirio Y más allá Vienen entidades Para empezar la evolución En la tierra A ver cuando Habéis visto una película Que han dado varias veces Que se llama Interestelar Un planeta Que es completamente Una masa de hielo No, bueno Es una película Que hace pocas noches Estaban dando Pues Nosotros Si miramos un poquito atrás En nuestra En nuestra conciencia Debe de quedar Una memoria De vidas pasadas Mejor Muy lejanas ya Donde era Prácticamente Internamente Éramos Un vacío Un erial No había nada Nada Claro Si no había nada ¿Qué quiere decir? Que hemos de crear Las condiciones ¿Para qué? Para que surja la vida Para que En lo poco que tenemos Se manifieste El arquetipo Que debemos manifestar ¿No? ¿Y las plantas Esa belleza Ayuda a construir Arrículas Más que más Es el mismo patrón Es el mismo patrón Hombre Si cuando se compara Una flor Con un chakra Se está diciendo algo De hecho No es gratuita Esta margarita Modernista Que hay en Cataluña En Barcelona Del señor Me parece que es Domenech y Montané ¿No? El arquitecto Fue el que la sacó A ver Las baldosas de las calles En realidad Uno mira eso Y tú estuviste En Camboya ¿No? En los templos De Angorbat Hay uno Que están los cinco elementos Están las cuatro esquinas Los cuatro círculos Y en el centro Está el éter Lo que Platón dijo El quinto elemento No es gratuito Que Platón sea El choján De quinto rayo ¿Cómo se llama el maestro? Ahí está El choján De quinto rayo Es el maestro Hilarión 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 ¿Cómo se llama el otro entonces? De todas formas tranquilos Que con los chojanes No tenemos nada que hacer nosotros En un momento determinado En un WESAC Podemos ver Al choján De línea de rayo Que lo podremos ver Según cómo se podría ver Si hubiera alguna iniciación De algún compañero De Asram No es que te vayan a invitar Pero algo se percibe Que algo Y se le puede ver En algún momento Pero esos son los grandes festivales A no ser que Bueno Seas un discípulo A tu tiplén En el sentido de que Estás haciendo algo Y evidentemente Te están vigilando Saben Ellos no intervendrán Pero están esperando A ver hasta dónde llegas Y en la medida En que tu karma Lo va solventando Te prestan apoyo Dándote más oportunidades No haciéndote la vida imposible Como algunos creen No Lo que sucede Que hay un pequeño problema Y es que A mayor expansión de conciencia Mayor energía Mayor poder El poder te lo da La iniciación Antes de tener este poder Certificarlo delante de la logia Y activarte las últimas conexiones Para que lo tengas De manera indefinida Siempre y cuando lo uses Desde el sentido correcto Hay un reconocimiento Hay unas pruebas Lo que sucede Que cuando se aumenta el voltaje Se aumentan los problemas Porque ayer En el encuentro En la ponencia última Versó sobre un tema muy complejo A medida que uno va subiendo Todo lo que aprendemos En el camino de aspirantes De la buena voluntad Se debe de aplicar Aún mucho más Porque cuanto más poder tienes Más capacidad tienes De generar mal karma Claro El pensamiento Ha de estar completamente controlado En el sentido De que no debe de existir Cuando te dicen No es que un iniciado No piensa Piensa si te lo tiene Que explicar a ti Si te lo tiene Que explicar algo Le cogerá Y dice Mira esto Y generalmente Si eres un poco despierto Te presentará Dos palabras Confianza interna O amor O una cosita de estas O una imagen O de una casa O de un dibujo O de un mineral De una fórmula matemática Depende del grado De orientación interna De cada uno Para el científico Será una fórmula A ver Imagino que sabéis Que ciertas fórmulas matemáticas Y ciertas fórmulas De químicas Para hacer medicamentos Fueron unos debas Unos arranos determinados Que se las proyectaron A los científicos Imagino que esto lo sabéis Es como Los poemas De ciertos poetas Que se sabe Que estaban Por ejemplo El caso de Shakespeare Fue un maestro De la jerarquía El que lo hizo Y aquí yo tengo mis dudas Si en el Quijote Y la vida y sueño Y algunos más El famoso siglo de oro español El renacimiento maravilloso No hubo alguna entidad Que lo hizo Porque a ver Es un arquetipo Universal El idealista Por un lado Y el otro que dice Mañana lo hago ¿Verdad? Si los celos Por ejemplo Otelo O los rollos emocionales De familia Las conveniencias sociales De Romeo y Julieta Es caramba Pero si esto es más viejo Que la humanidad Claro que es más viejo Que la humanidad Como el miedo al padre A la madre De los clásicos griegos Es la misma historia No hemos cambiado mucho En ese sentido No hemos cambiado Y cuando te explican Los viajes de Odiseo La Iliada La Ida Y la Odisea La vuelta ¿Qué te está diciendo? Habla de un alma humana En evolución Ni más ni menos Imagino que lo veréis En clave esotérica ¿No? O os habéis seguido Los poemas esos Que es muy pesado De leer eso Muy pesado De leer Imagino que lo veis En ese plan ¿No? Ahora sí Pero cuando lo leí No 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 Era farragoso Muy farragoso Es como los diálogos De Platón A ver Yo recuerdo En el bachillerato Que aquello Y sobre todo Traducciones de Cicerón De Marco Aurelio De latín Mira Pues que francamente No sé cómo podía La gente entender aquello Porque es que eran A cosas que me importa Y luego mira por dónde Leí un libro de él De Amitia Y de Sinectute De la amistad Y de la vejez Que estaba En castellano Y en latín Cuando tenía 12 o 13 años Oye pues me gustó Porque eran unos consejos Como Seneca Muy científicos Y muy prácticos Seneca ya sabéis Que es de los estoicos ¿No? O Zenón y compañía Aquí estoy Y que venga el karma Las veces que quiera ¿Verdad que es una Energía propia Del signo que estamos ahora? De Aries De resolución ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo Me voy a mantener erguido ¿Por qué? Porque yo soy el palo Que aguanta el rumbo De esta nave ¿Sí o no? ¿Os acordáis En el viaje de vuelta Que están los cantos De las sirenas En la odisea Y les pide a ellos Que lo aten ¿Por qué? Porque el mundo emocional El mundo de los espejismos Atrapa y desvía la nave Y si habéis leído algo De Robert Grace El bellocino de oro Y todas estas novelas clásicas Esto es El clásico Lo que es la mitología clásica Te hablan de la aventura Del alma humana 52 argonautas El 7 El karma Esa nave Además ¿Por qué sale El mito de la barca? ¿Habéis visto alguna vez Alguna barca en un sueño? Sí Se puede ver De varias maneras Se puede ver Que viene hacia ti O que se aleja de ti Se puede ver Embarrancada en la arena Y se puede ver Escondida Dentro de la maleza Yo Experiencias que he tenido Cada vez que lo he visto Alguien de mi entorno Puerta Claro Al principio no lo sabía Es como la gente Que salta por el balcón La ventana O aparece En tu ventana En tu balcón Y quiere entrar Gente que tarde o temprano Acabará formando parte De tu vida Y la que salta Por la ventana Es gente que se va A mí me ha servido el ejemplo Ahora tenéis que comprobarlo Cualquier visión que tengáis Siempre analizadlo Siempre Las referencias de los demás Respetuosamente son de los demás No son nuestras ¿Continúo? ¿Santi, vos decís alguna cosa? No ¿No? Continuamos Alegría y felicidad Cultivar la felicidad Sabiendo que la depresión La investigación excesivamente morbosa del móvil Y la exagerada susceptibilidad a la crítica ajena Llevan a un estado En el cual el discípulo Se hace casi inútil La felicidad se basa en la confianza En el Dios interno El alma En una justa apreciación del tiempo Y en el olvido de sí mismo Esto es todo Esto es todo El curso del alma Y los misterios del yoga Felicidad se basa en confianza En el Dios interno En el Dios soy como alma Justa apreciación del tiempo Es decir Conocimiento que Carácter práctico Carácter que conoce Qué significa eso de la economía Para nosotros No es el tema del dinero En la economía No Es administrar los recursos Gestionar los recursos Qué nos pasa a nivel emocional Que de economía Sabemos muy poco Uy lo que me ha dicho Mira lo que me ha dicho Me voy a hundir Excesiva susceptibilidad Bueno y sobre todo Esto que es muy psicoanalítico Investigación excesivamente morbosa Del móvil Y por qué lo hice Y por qué me lo dije Y por qué me lo quitó Y por qué no vino la cita Por qué no me quiere Porque si ha ido con la otra Porque este no me ha Uy No hemos vivenciado esto ya En nuestra vida Desde que éramos pequeños En la escuela Que no te junto Que te quitaban el sacapunta Los lápices de colores Menudo rollo Con los lápices de colores Madre de Dios Las gomas de borrar Uy, 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 uy Y a mí que siempre me desaparecía algo Me descuidaba Y me quitaban algo Pero es que a toda la clase Estaba igual Toda Tomar lo bueno Y utilizarlo como verdades Para difundir alegría Y no rebelarse Contra la felicidad Y el placer Del servicio prestado Creyendo que indica Que algo no anda bien Esto Tiene un doble sentido Como lo dice el maestro Yo estoy de acuerdo Pero hay que entenderlo bien Ojo Con Ayudar A una viejecita A cruzar la calle O subirle la bolsa En la de la compra El ejemplo que nos enseñaba En aquella clase de urbanidad ¿Os acordáis? Formación del espíritu nacional Que estos ahora quieren poner otra vez Si ganan las elecciones ¿Eh? No sé que no Bueno Bueno Eso está muy bien Pero no es eso exactamente Lo que hay que hacer Como almas encarnadas Hay que manifestar Las cualidades del alma Lo demás Forma parte del mundo De la personalidad La cordialidad Ese carácter afable Y todo eso es otro tema Lo importante es confianza interna Y romper esquemas Para manifestar Precisamente el alma Que el alma Os he dicho antes Que es indiferencia Y mayor bien Para mayor número No para aquellos Que nos rodean Y que creen Que lo suyo Basando en el patrón ideológico Religioso O económico Es lo correcto No No funciona No va por ahí Por lo tanto ¿Qué tenemos que hacer? Si nos dan algo Que debemos hacer Gracias ¿No? Gracias por la oportunidad Imaginaos Que prestáis un servicio Y os dan un dinero Porque esa persona Considera Que de esa forma paga Tú puedes tener Tu punto de vista ¿Qué vas a hacer? No, no, no No lo puedo coger Porque claro Yo soy muy espiritual Bueno, pues ya veremos Hasta dónde llega Tu espiritualidad ¿Me explico bien? ¿Me entendéis Lo que quiero decir? Ojo con el orgullo personal Yo no me creo Que San Juan de la Cruz Este que El famoso La congregación de Kutumi Conocida como San Francisco de Asís Le dijera que no al dinero Seis ideas de que hay Que vivía de nada Vivía de lo que le daban Para la comunidad Pero nunca Nunca podía rechazar Lo que le daban Porque la gente lo daba En principio Con buenas intenciones Todo en principio Lleva buenas intenciones Si tú sabes Que quien te lo está dando Se dedica a robar Y hacer cosas Que no son correctas Evidentemente Le puedes sugerir Que habrá otros por ahí Que serán más necesitados Eso sí que se podría indicar Pero alguien que quiere darte Lo que tiene Esto no lo podemos evitar Hombre No se debe Ahora No estar mentalmente pensando A ver qué me van a dar Tampoco no Porque esto no vale Claro Hay que aprender a recibir Hay que aprender a recibir Y hay que agradecer todo Si me dan Muy bien Que no me dan Muy bien Muy bien Es que Acuario El número 11 No tiene que esperar recompensa Pero si algo le dan Es asunto suyo Como lo administra Si le sirve para envilecerse O adquirir objetos Que no le apuntan Absolutamente nada Es pernicioso Pero tendrá que discriminar Nadie más Continúa El sufrimiento sobreviene Cuando el yo inferior Se revela Cuando el yo inferior La personalidad integrada Por lo tanto nosotros Mientras no tengamos La personalidad integrada No podemos hablar De yo inferior Y menos aún de alma Porque si no tenemos No vivimos en el entrecejo No tenemos ni idea De lo que es el alma Tampoco de lo que es la personalidad ¿Qué somos? Pues una jaula de grillos Uno por un lado El otro por el otro Uno que se encuentra mal Que no tiene ganas de hacer nada El otro que le gustaría Meterse en la cama El otro que le gustaría Pensar en no sé qué Tenemos una auténtica esquizofrenia Somos tres en la casa O no sabemos que somos tres Claro Contamos los millones del mundo O sea, ocho mil millones Multiplícalo por tres Uff, no me extraña Así está el planeta No aguanta más ¿Veis el truco? Hay que multiplicarlo por tres Ese es el problema que tenemos ¿O no, Santi? Sí, no hay dos Sin tres El yo inferior controlado Y la eliminación del deseo Traen alegría El yo inferior controlado Y la eliminación del deseo Traen alegría ¿Qué tiene la alegría? Que nos da confianza interna Que nos da seguridad Que nos vuelve inmunes A las enfermedades contagiosas Y que si tenemos Por ejemplo Una enfermedad terminal Oye Agradeciendo cada día Lo que me ha venido ¿Verdad? ¿Qué tendrá la alegría? ¿La alegría qué es? Manifestación del alma Por lo tanto No se puede fingir No podemos ir a una escuela Para aprender relaciones humanas Y a reír cada día Yo estoy contento Yo estoy contento Mil veces al día Repetirle ese mantra Porque no lo vamos a conseguir La alegría surge Del más profundo De los silencios Del olvido de uno mismo Y el olvido de uno mismo Es cuando yo me olvido De Jesús Y tú te olvidas De Gloria Y tú te olvidas De Santi O de Ernesto De Antonio De María Automáticamente ¿Qué sucede? Qué peso me ha quitado De encima La mochila Claro Es que Jesús Y todos estos nombres Son la mochila Que hemos construido Vida tras vida Y lo que no podemos hacer Es salir a la calle Y coger la mochila ¡Pum! Y al primero que pasa Se la engañamos ¿No? Eso es la cruz No podemos hacerlo Por lo tanto Hemos de ir con la cabeza Bien erguida Bien esbeltos Mira que bien llevo la mochila Y en la medida En que uno esté contento Por naturaleza No jajaja Ni jijijo Sino en un estado de beatitud O de bienaventuranza Esa mochila ya no existirá ¿Lo vemos o no lo vemos? Sí lo vemos Hombre Sí lo vemos Continúo Venga Dos Para quienes luchan Perseveran Y se esfuerzan La alegría Es múltiple Cuando llega La materialización La materialización Dice El contraste Causa alegría Pues conociendo El pasado de dinieblas Gozarán En la luz De la fructificación Y poseerán La alegría Del compañerismo Experimentado Y probado Aquí dice algo Muy importante Pero igual 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 Todavía No lo acabamos De vivenciar ¿A qué se refiere Ese periodo De oscuridad? A ese supuesto Valle de lágrimas Ese pasado De tinieblas ¿Qué son el pasado De las tinieblas Para cada uno De nosotros? El mundo De la materialización De la concretización De las formas De la ausencia Plena En el mundo De la forma De una conciencia Que nos pueda revelar Ese misterio Si alcanzamos Cierto nivel evolutivo Ahora se aproxima A WESAC Evidentemente Pues bueno Pues igual Algún compañero Alguna parte del mundo Pues tiene la oportunidad Karmática De pasar por el hierofante Mira Lo que le van a poner delante Es El mundo de tinieblas Donde ha vivido Y tendrá que escoger ¿Quieres continuar En la tiniebla? O pasas la puerta Y te quedas En el otro sitio Uno es La síntesis De un mundo Que no conoce El espiritual Que no sabe como es Que se lo imagina Pero que no existe así Y un pasado O un presente De dudas De dualidades Ese es el mundo De las tinieblas Aquí no tenemos Muchas tinieblas Esas por las calles Pero en algunas partes De la península ibérica O de aquí de Cataluña Hay unas tinieblas Por las mañanas Que dices Bueno a ver Me caigo o no me caigo A ver Y es bonito verlo Porque estás a lo mejor En el campo Y ves como te pasa Por delante Como una nube Que a veces Están cargadas de agua De toda la barba Enseguida te das cuenta Que estás mojado Pues fijaos Que mundo emocional Tenemos alrededor Suerte Suerte Que no vemos A Lleida Y en Lleida La autovía Y por aquí Por Igualada También Y aquí arriba En el Bruc También La Paradella Igual Incluso Por todo El Ampurdán De hecho Son comunes Cerca del mar También en algunas zonas Pero en montaña Es normal Y además Cuando las ves bajar Esas nubes Son muy bonitos Pues eso es El mundo emocional Nuestro Eso es nuestra Etapa de tinieblas Nos impiden ver El verdadero sol ¿Y a qué son debidas Las tinieblas? Venga, va ¿Quién quiere hablar? ¿A quién? Cuando las tinieblas Lo que es Es el pasado Es el pasado Y todo aquello Que todavía No hemos podido integrar No se ha redimido No se ha redimido Muy bien Gozarán en la luz De la fructificación Y poseerán La alegría Del compañerismo Experimentado Y probado El gran misterio De la evolución Que el otro día Hablé De la Del tema De la resolución Es el grupo Olvidémonos De evolucionar Hasta ahora Piscis Nos lo han enseñado así Pero no podemos Evolucionar Es más Cada vez Se está enseñando más El trabajo en equipo Sí que es verdad Que yo la experiencia Que tengo De cuando era jovencillo Con la escuela En el instituto Es que trabajaba uno Y los demás Pues bueno Ahí está ¿No? Claro Si tú pones un grupo Formas un grupo Con personalidades Almas De diferentes niveles De diferentes grados De evolución Diferentes sentidos De responsabilidad El trabajo Pues se va a resentir Se trata de que vayamos Aprendiendo Y llegue el día De que estemos preparados Para estar en un grupo Que no tiene formas No tiene personalidades Trabaja a nivel causal Por lo tanto El mundo de las tinieblas No le afecta ya Ese es el trabajo Que hace la jerarquía Ese es el trabajo De los discípulos Y del nuevo grupo De servidores del mundo Las ONG Salud Las ONG Se parecen un poco A ese auténtico trabajo De nueva era Eso es el amor En movimiento Nada más Pero curiosamente A nadie se le dice Yo te quiero No Yo te rescato En el Mediterráneo Yo te llevo comida Y te doy una oportunidad nueva Pero no te digo Que te quiero Porque si te digo Que te quiero Seguramente Que no haré nada por ti ¿Por qué? Porque ya te he dicho Que te quiero ¿Sí o no? ¿Qué les pasa a mucha gente Que se pone un anillo Un matrimonio O un hijo ¿Y cuánto te quiero? Papa, necesito esto Búscate la vida Bueno ¿Vale? ¿Lo vemos? ¿Sí? Los años Habrán demostrado Quienes son Los asociados elegidos Y en la comunidad Del sufrimiento Se fortalecerá El vínculo En grupo Los problemas Se vivencian más Y la felicidad Se vivencia más Caramba Que masoquismo ¿No? Que absurdo ¿No? Dentro de un grupo El problema de un miembro Afecta a todos Y la alegría De ese miembro También afecta al grupo Por lo tanto ¿Qué hay que hacer? Vivir en la octava Más elevada La felicidad Y es esa alegría natural ¿Os acordáis De una carta De Pablo He aprendido A estar contento En cada circunstancia De mi vida Aquí venía un compañero Que siempre decía Que siempre estaba contento ¿Os acordáis ¿No? ¿De él? Sí Bueno El mejor vínculo Es la vivencia Plena de la dualidad Aquellos que no han vivido La dualidad No lo pueden entender ¿Por qué creéis Que enganchan tanto Esos culebrones De la televisión Esas novelas Que se amaban Y se odiaban La dama de las camellias La venganza esa Del conde de Montecristo Ben Hur Historias de estas ¿Por qué? Porque nos sentimos retratados Nos gustaría ser Ese Quijote Justiciero Pero descubro Que soy este pobre Sancho Panza Que tiene mucha filosofía Tal vez Pero los pies No los mueve ¿De dónde está? Está petrificado ¿Pero nos sentimos Identificados en qué? En las lágrimas ¿Pero por qué no entendemos Que eso es Espúrio? Que hay una conciencia Que necesita De la dualidad Extrema Para poderse Aposentar En la alegría En la confianza Y en la fortaleza O mejor dicho Alegría, fortaleza Confianza interna Tanto da Esto es mío Esto lo pongo yo Para el cansado guerrero Los frutos de la realización Y el descanso Son doblemente dulces Obtendrán la alegría De participar En el plan de los maestros Y será correcto Todo aquello Que los asocia a ellos Más estrechamente De todas maneras Nosotros el resultado No debemos de buscar Mientras estemos sometidos A la ley De la justa retribución La ley del karma No debemos Buscar recompensa Cuando pasemos A la cuarta iniciación Bueno Ya la percepción Es distinta Ya sabemos Que no nos plantearemos El servir Irradiaremos Continuamente Y ahí debemos utilizar Algo muy importante Que los humanos En el camino Olvidamos El sentido De la proporción Conocer La ley de economía A fondo No por energía Donde realmente El campo No está abonado Para que germine El fruto Que deseamos ver ¿Lo vemos bien? A ver Uno puede tener Pseudo buenas Intenciones ¿No? Y plantar Un hibisco O sobre todo Lo que hemos visto antes La bugambilia En un terreno Pantanoso No crece habitualmente La planta En esas condiciones Necesita una tierra Bien drenada ¿Sabéis? ¿No? Cada planta Necesita algo Pues nosotros Energéticamente O por línea de radio Que somos En el fondo Una planta ¿No? ¿Cómo queréis? ¿Os habéis visto Alguna vez Como un árbol Por ejemplo Una planta Que irradia algo Ojo Porque nuestra conciencia Tiene que ver Con el reino vegetal En tanto y en cuanto Nos creemos Que por el hecho De movernos Somos diferentes Pero estamos Más petrificados Que las piedras Porque además Tenemos el problema De que somos Conciencias individualizadas Y tenemos la potestad De comparar El reino mineral No lo hace A su manera Trabaja Nosotros tenemos Esa capacidad Pero tenemos ¿Qué problema? El problema De Sancho Panza En general Yo quiero hacer Muchas cosas Porque el señor Lo quiere hacer ¿No? El amo ¿No? ¿Y cuándo empiezo? Mañana ¿Por qué mañana? Porque hoy ¿Qué pasa con hoy? No tengo Voluntad Capacidad De respuesta Para tirar adelante El carro ¿Verdad? Pasa A toda la humanidad Son arquetipos Universales Por eso Este señor Que escribió el libro Sabía bastante Bastante Hace 500 años Hace 500 años Del tema O 400 y pico Y francamente Son diálogos Básicamente Está escrito Era una crítica De los libros De caballerías ¿No? Aquellas Serias de ciencia ficción De la edad media Que realmente Había princesas Enterradas en castillos Es el mito del alma Dentro de la coraza Capricorniana Claro La famosa Bella durmiente La tonta Bueno La tonta del bote No sé Cualquier de estos mitos Todos nos hablan De lo mismo Un alma aprisionada Dentro de una forma Todos Continúo Confianza Alegría Fortaleza ¿Verdad? Sí La alegría De haber ayudado A consolar A un mundo Necesitado De haber llevado Luz A las almas Ensombrecidas De haber curado En alguna medida Las llagas Del sufrimiento Del mundo Les pertenecerá Y tener conciencia De haber empleado Bien los días Y recibir La gratitud De las almas salvadas Trae La mayor De todas Las alegrías La que experimenta Un maestro Cuando sabe Que ha contribuido A elevar A un hermano Un poco más En la escala De evolución Bien Hay una A ver Imaginaos Que un maestro Pues por razones X En este próximo Festival de Wessak El mes que viene Pues bueno Os presenta dos candidatos A la logia De hecho Cuando los presentan Y lo aceptan Para la iniciación A ver No diré que sea imposible Pero es muy difícil Que no ocurra Que cada uno Interprete lo que quiera Pues que creéis Que va a pasar Imaginaos que son tres Pues ese maestro A ese arra No es que le vayan a poner Una medalla Pero ese maestro El que está al frente El maestro Y el Choján Surcado en su nivel Imagínate Imagínate Que bendición Van a tener De Shambhala Varios de sus discípulos A los otros Arran es igual Varios de sus discípulos Se van a convertir En verdad Auténticas Antorchas de luz Independientes Que por ellos mismos Podrán solucionar Muchas cuestiones Eso es un premio Hay que sentir Alegría ¿No? ¿Y qué nos pasa a los demás? ¿Que vemos al maestro Contento O enfadado? Pregunta indiscreta Donde las haya Venga Habéis tenido Me imagino que todos Tenéis una idea De lo que es el maestro Y lo estáis asociando Como no A una forma personal A un rostro Etcétera Etcétera Faltaría más ¿No? ¿Habéis percibido En algún momento Un aspecto De un matiz No de afirmación Del todo Sino como un cierto Enojo No enfado Pero enojo Hacia el propio discípulo No lo estás haciendo bien Pero son matices No son grandes barbaridades Venga ¿Has percibido eso? ¿No? Una intuición Un flash ¿Y vos? ¿No? ¿Seguro? 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 ¿No? ¿Seguro un sueño? A ver Bueno Bueno Vale Bueno ¿Y vos? Puede que algo Puede que algo Puede que algo Puede que lo piensas Muy bien Puede momentos que lo piensas ¿Y vos, Elena? Hace años que apareció El número de cuentas suiza La lotería Un sueño Tuviste un sueño Un beso no ella Y el otro Dudaba totalmente Bueno Es la vivencia de la dualidad Vale Perfecto ¿Vos? ¿Y vos, Santiago? ¿Cuál es la pregunta? Para que no Si maestro Si has percibido En alguna visión interna Una cara De desaprobación De ese ser Que tú denominas Maestro O lo que sea Cada uno lo decora Como puede Según su bagaje Alegría del servicio prestado Alegría del alma liberada Alegría de ayudar a los demás Alegría del encuentro Con la totalidad Alegría Alegría del encuentro Con la totalidad Esto me parece que retama Esta flor ¿Qué tal? Uy ¿Qué tal esa alegría Del alma liberada? ¿Y esto qué significa? ¿Es alegría O es duda? ¿Hemos hecho una pregunta? Pues la respuesta Ha sido fulminante No Primeramente ha venido un rayo Ha venido la luz Yo la he visto Ha venido la luz Y luego ha venido el trueno Y vemos que está encima La tormenta prácticamente Ha pasado muy poco tiempo Bueno Estamos en un mundo De dualidades De tinieblas Y dentro de la tiniebla Está la luz pura El rayo El rayo es como un rayo láser Son diferencias de voltajes Entre la tierra Y las nubes ¿Sabéis esto? ¿Sí? Bien Entonces nosotros Teniendo esa capacidad De ser un auténtico magneto Una fuente de energía ¿Por qué no invocamos más? Y así provocamos crisis Explosiones Y vamos irradiando Exhalando más energía Para el resto de hermanos ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos alegría Al prestar servicio Porque como almas Estamos encarceladas Y por lo tanto No somos libres No somos tan alegres Porque ayudar a los demás Lo hacemos con el objetivo De que los demás Nos den la palmadita En la espalda La recompensa económica O señor que alimenten Nuestro yo inferior Ay, es que eres tan buena persona Haces tanto por los demás Y piensas Bueno, ¿y el guante que lleva? ¿Qué esconde? ¿Una navaja? ¿Una cuchilla? ¿Qué esconde? Una aguja hipodérmica Para inocularme Alguna cosa Alegría del encuentro Con la totalidad Estas apreciaciones Son de este estudiante Lo demás es el maestro Y eso he puesto La flor amarilla Qué bonita No hace justicia El decorado Pero bueno Intento dar algo Que mientras No resolvamos Esa cuestión Alegría del encuentro Con la totalidad Es decir Nos identifiquemos Con el todo Con la definición Que para cada uno De nosotros Tenga esa expresión Va a ser difícil Que podamos avanzar Ni alegría Ni alma manifestada Ni nada De nothing De nothing ¿Sigo? ¿Continúo? Dice Esta alegría Les aguarda a ustedes Y no está muy lejana De manera Que no trabajen Para la alegría Sino hacia ella O sea No tengo que trabajar Para la alegría Aparece sola ¿Verdad? Uno se dice Que no hay que invocar La desgracia Porque ya está Pues la alegría También está Sin embargo Se esconde No, no se esconde Es que soy necio No, no quiero ver De manera Que no trabajen Para la alegría Sino hacia ella Es decir Que se convierta En el móvil De nuestra vida No es la meta ¿Verdad? Lo peor es plantearse metas Hay que ver Los rollos que nos hemos hecho A lo largo de los años En esta encarnación Que es de la cual De la cual podemos hablar Con un mínimo grado De conocimiento Y de certidumbre Las veces que hemos dicho Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Cada vez que nos planteamos Lo que voy a hacer El objetivo de acercarnos A nuestro ascendente Que sería El aspecto sagitariano Es el camino del sol Al ascendente Lo sabéis, ¿no? Yo os he explicado a David, ¿no? Pues cada día Que hacemos eso El planeta Esta energía Neptuniana ¿Sabéis lo que hace? En lugar de acortar distancias Más Y más Y más lejos Al final, ¿qué pasa? Que no lo alcanzamos nunca Porque nos hemos planteado El que Tener alegría Expansión de conciencia Sabiduría y todo Cuando lleguemos a la meta Y es mentira Es el camino ¿Lo vemos o no lo vemos? Una pregunta más indiscreta ¿No habéis sentido Un poco de decepción Cuando habéis hecho un viaje Y teníais muchísimas esperanzas Muchos anhelos De que llegaréis allá Al sitio Y os sentiríais maravillosos? ¿Sí? A mí de muy joven Cuando empecé a viajar El primer problema que tuve Fue el siguiente Cogías el tren O lo que fuera El barco Lo que fuera Los primeros fueron así Y resulta que yo disfrutaba Más por el camino Que cuando llegabas a destino Que yo era un rollo Como un piano Claro ¿Pero qué pasa? Pues pasa que uno Se ha montado una película De lo que va a ser aquello Y resulta que no Que había que estar En el barco En el avión En el autocarro Lo que fuera Y cuando aprendí eso A partir de ahí No espero nada Y cuando llego ¡Qué bonito! Y me han pasado Algunas cosas feas Pero bueno No por la recompensa Sino por la necesidad Interna de ayudar No por la gratitud Sino por el impulso Que sobreviene Al percibir la visión Y comprender La parte que le corresponde Desempeñar Para traer Esa visión a la tierra Esto es muy importante Esto de percibir La visión Nosotros Intelectualmente Podemos hacer muchas cosas Pero mientras No tengamos Un mínimo De aseveración interna El alma No se comunique Vía intuición Con nosotros Es decir La percepción interna No lo haremos nunca El cambio No lo tendremos Este estudiante Hasta que no empezó A confiar plenamente En esa percepción interna Que aparece De Pascua A Ramos Hablando en plata O de San Esteban A Navidades Un año como mínimo O varios No se dio cuenta Del por qué estaba aquí Y es curioso Que esa energía Poco a poco Poco a poco Pues me ha convertido Aquí está Aquí no se aprecia del todo Pero aquí se ve Un tronco leñoso De la planta Aparentemente Por fuera Brillas una vez al año En primavera Pero hay un entramado De raíces Que se agarra ¿Qué? A lo concreto Y tiene la conciencia Focalizada ¿Dónde? En lo más sublime Y esa característica ¿Qué hace? Que irradies ¿Veis cómo nos podemos Comparar a una mata De romero En el campo? O a un rosal silvestre O a un pino centenario O a un roble centenario ¿Qué os estoy diciendo? O vivenciamos la dualidad Del mundo arquetípico Que nos gusta Pero es como escape O no tenemos nada que hacer La dualidad nos habla De que esa supuesta Realización de conciencia Está aquí Yo ya con la edad Que tenemos Cada uno de nosotros Podemos decir He perdido media vida Soñando ¿Qué iba a hacer aquí? Y no se trata De que lo hiciera Se trata de que Cuando empiezo a hacerlo En el día a día Pierda la noción De la meta Y un día Es la única meta Que hay posible Esto es lo que quiere El maestro Que sus discípulos Tengan claro No hay mañana Hoy Hoy a las 7 de la tarde Y se acabó Porque dentro de 10 minutos No puede haber nada Además Sabemos también Que el mundo Lo vamos creando Nuestro mundo A medida que estamos vivos Estamos pensando ¿O no? Ejemplo práctico Nosotros somos ciegos No vemos Si no hay luz No vemos Vamos El cine ¿Por qué es maravilloso el cine? Porque juega con la luz ¿O no? La fotografía en cine Es el uso de la luz La pintura es El uso de la luz La literatura ¿Qué es? El uso de la luz De otra manera Con otro sentido La mente El compenetrador Lo vemos El cine en blanco y negro Era porque los matices Que da Incluso ahora se hace otra vez Se utilizan cámaras Que valen una millonada Y se hacen cosas En blanco y negro Maravillosas Es que los contrastes De la luz en blanco y negro Los clásicos De Hollywood En blanco y negro Son de una belleza increíble Belleza increíble Porque claro Los estados psicológicos Los retrataban Y de hecho Las películas buenas Los directores de carrera Clásicos No lo que hay ahora De folletín Blando en plata Utilizaban las luces Para indicar Los estados depresivos Hay una Que las Bueno Hay un canal Este de Barcelona Que hacen cineforum De esta cien Cineclub Y explican Antes de la película Sale un señor Un crítico Y explica Las escenas Por qué la luz Está así Y te explica Que cambiando La tonalidad de luces Te estaba indicando Que la protagonista Se iba a suicidar Oye Pues si habéis visto Las películas de Bergman O de los seis Sobre todo de Bergman Salíamos con la cabeza Aquellos Círculo A En subtituladas Madre de Dios Madre de Dios Qué películas Bueno Aquello fue nuestra vida Alegría Meta de la vida Alegría Razón existencial Alegría Igual A expresión Del alma Venga Cada uno Con cuál de las tres Se queda Es la misma En el fondo Pero bueno Santi ¿Cuál te gusta más? Alegría Es igual A la expresión Del alma Alegría Es la meta De la vida O la alegría Es la razón Del existencial Es la alegría La razón existencial De esta encarnación Para ti Es la alegría Te mantiene vivo La alegría Si tienes alegría Tienes confianza interna Aunque desconozcas El término Confianza interna Y si no tienes Alegría ¿Qué tienes? Indiferencia Aburrimiento Desdén Desprecio Amor Pero tú Si no utilizas La energía Del amor No existes No tienes conciencia Subsistes Es decir Estás por debajo De la existencia Del arquetipo A ver Muy bien Los demás Venga No os privéis De hablar La alegría Y la paz La paz Es una cuestión emocional La alegría Es el alma Y la paz Le llamamos paz A un estado De supuesta quietud Porque el mundo emocional Está tranquilo Pero no tiene nada que ver Lo que nosotros humanos Debemos tener siempre Es esa energía Alegría Para poder vivenciar Momentos sublimes De quietud De bienaventuranza De beatitud En el fondo es Ni más ni menos Contemplación Dicho de otra manera La paz Implica Aquietamiento Del vínculo emocional Y eso Nos gusta Porque evidentemente Claro El vínculo emocional Nos da bastante la lata El plexo solar A medida que vas avanzando En el sendero Si no se hacen las cosas bien No se evidencia La vida Desde el centro de cejo Desde el centro acna A veces provoca A veces provoca unas sacudidas Que se siente una presión Tremenda en el plexo solar Y que te pone el día Te lo pone fino Y hay gente Que parece que tiene La gran virtud De venir con una aguja especial Y clavártela Donde más tercia te hace No diré en la planta del pie Pero sí en el chakra ese Y si no te ven De 40 Me dicen Mira Vete con tus rollos Por ahí Ah pues no eres tan espiritual Como me decían No por favor En fin Vamos a hablar del tema Pensad que en este mundo nuestro Hay gente que se dedica Bueno Hay muchas cosas Que no se pueden decir Pero gente que Su misión es hacer Dar la lata Acudir a reuniones Grupos O lo hemos tenido He ya visto algún caso De gente que va a hacer el mal Como alma va a hacer el mal Pero a mí no me vale decir Es que no lo sabía No perdona Uno lo sabe A no ser que tengas Seas un borderline Es decir Encefalograma plano Aquello que no Que nada hay Uno sabe muy bien En esta vida lo que hace Y más Cuando lo hace una vez Y otra vez Y otra vez Y le han dicho Oye por aquí no vayas Que esto no es lo correcto Yo soy yo Y soy libre Quiere que te diga La gente que critica La gente que critica continuamente En reuniones estatales Como esta que hemos tenido Este fin de semana Afortunadamente ahora No es lo que había antes Tú porque no la has conocido Pero ella la ha conocido En algunos encuentros Porque aquí he tenido que poner Un primero muy fuerte Incluso A veces ya no vienen Por no verme De acuerdo Pero es que A una reunión grupal No se va a criticar a nadie No Ni antes ni después Se viene a participar Y mejor como almas Alegría igual A expresión del alma Alegría Razón de mi existencia Alegría Meta de la vida Bien Pues que sea la meta de ahora La meta ambulante De cada segundo de mi vida ¿Lo ves así Santi? Sí Los colores no te favorecen En fin Ayudará mucho saber Diferenciar entre la felicidad La alegría Y la bienaventuranza Alegría Felicidad Y bienaventuranza Primero La felicidad Tiene su asiento En las emociones Y es una reacción De la personalidad Imagino que esto Lo sabíamos ¿No? Es que es Es una persona Profundamente feliz Bueno pues si es feliz ¿Están viviendo dónde? En el mundo de la materia Lo que sucede Que esto es como La emoción Y el pensamiento No es que tengo Tengo una percepción Del plano búdico Y una emoción refinada Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? A ver Todo lo que está basado En la dualidad Si uno es ahora feliz Y dentro de una hora O mañana No es feliz No es felicidad Esos son conveniencias Ahora Si esa felicidad persiste Y dentro de las dificultades Uno se mantiene contento Es decir Bueno Confiado en sí mismo Es que la felicidad No es una sonrisa Oreja a oreja Es confianza interna Capacidad de resolución De manifestar la voluntad El ser humano Cuando tiene un problema Se deprime Y automáticamente Al bajar la guardia ¿Qué pasa? Entra todo Hasta la enfermedad Los conflictos emocionales Son las semillas De las enfermedades Y de todas las tribulaciones Del día a día Por eso lo que se recomienda A un aspirante Es que piense correctamente ¿Qué quiere decir Pensar correctamente? Pues imaginaos ahora Que sentimos Un rayo Una explosión cerca Y sentimos ambulancias A ver Si has ido a dos manzanas De aquí ¿Qué se nos ha perdido A nosotros en esa historia? Pues hay gente Que deja lo que tiene que estar En ese momento Y empieza a fabular Y eso es invocar Y eso es invocar A la parte oscura Por no utilizar La potencia Másica En la dirección Correcta Al final ¿Quién se genera Al karma? Uno mismo Uno mismo Prometerse Donde no lo llaman Segundo La alegría es Una cualidad del alma Sentida mentalmente Cuando se efectúa El alineamiento Esto sí que lo puedo corroborar La alegría Se percibe mentalmente Cuando existe Un auténtico alineamiento Vía mente Y es una paz A nivel neuronal cerebral Un frío Y dices Oh, qué bien Dios mío Ya estoy La cabeza Alegría Felicidad Gozo Bienaventuranza Bienaventuranza Gozo Felicidad Y alegría Cuando esta alegría Se perpetúa En el tiempo Y toda la encarnación Prácticamente Es una fuente inagotable Ya le podríamos hablar Como una expresión Netamente búdica Claro ¿Te fijas En el alineamiento? ¿Lo que tú puedes escuchar? Hija mía Tú meditas cada día ¿No? Pues ya sabes Lo que es el alineamiento Pero qué Contactar con el alma Vía mente No emoción Si tu mundo es emocional Olvídate del alma Entonces sí Que para ti La paz Esa tranquilidad emocional Tú verás Que es lo más sublime Pero está muy por encima La alegría La alegría básicamente Es mental abstracta No concreta Por eso La alegría La gente la entiende Por jajajaja No Una persona que podrá tener Su cara especial Yo no me fío de nadie Que tenga una cara De sonrisa De estas De la dentadura Perfecta Porque sé que en el banco Tienen esa dentadura Sé que en los políticos Tienen esa dentadura Y mucha gente que conoció Tiene una dentadura Perfecta Y sé que detrás de la dentadura No hay nada más A ver Lo digo claramente No quiero decir Que no tengamos que tener La boca arreglada Faltaría más Pero que no nos confiemos Porque uno Tiene unos años Y ha aprendido A trabajar un poco Con las energías De su propia vida Y que somos muy buenos actores Caramba No digo más Si uno quiere Puede actuar Como Si realmente Fuera ya un discípulo Aceptado Os lo digo abiertamente No os digo más Además Hubo un estudiante Muy avanzado El Ken Wilber Que dijo que Hoy en día Con la ayuda De un psicólogo Uno podría tener La segunda iniciación Vamos Pronto Y es cierto Eso es cierto Ya os he dado la clave La clave es conocerte Y resulta que Lo más difícil De los humanos Es lo más básico Para la jerarquía Y es lo más complejo De realizar La segunda iniciación Conocerse Y tan complejo es esto Pues sí Porque la miasma emocional Donde uno vive Los idealismos Hay que contentos hoy Y mañana Adiós alegría Adiós juramento De amor eterno Adiós familia Adiós trabajo Y el mundo se vino encima Pues en el vivir diario Vas a manifestar El alineamiento con el alma No viviendo la dualidad Olvidándote que existe Un mañana Y solamente Si estás quitando Limpiando la casa Estás limpiando la casa No hay otra No hay otro camino Claro Si eso no se demuestra Como elección pragmática No hemos aprendido Mucho en el camino Olvidémonos De la recompensa De la alegría De la felicidad Del gozo Del nombre Que se le quiera aplicar Es un espejismo Una persona Que está en ese estado De quietud No lo va a decir Si que es verdad Que los aspavientos Pues no Hay gente Que tiene por tendencia Responder de una manera Muy lenta Porque de esa manera No se altera Pero para mí Eso es tan falso Como el que pierde Cinco minutos Los papeles Y los recupera enseguida Porque este que pierde Los papeles Y son cinco minutos De crisis Se recupera Y continúa El otro no El otro empieza A psicoanalizarse Y conocemos Muchísima gente De esta así Y empieza Si no voy a dar A tal sitio Porque hay estas controversias Y claro Yo me altero Tú no estás En ningún camino En la ando en plata ¿Lo vemos? El camino es La dualidad extrema Y cuando uno lo vive Y lo integra La dualidad persiste Pero a uno no le afecta Continúa Ahí está Pero no se parte Se duela Pero no se parte Dice Tercero Mira el Capsacosta Digo el Capsacosta El este de aquí arriba No Capsacosta No me tiene otro nombre No El este que fui yo El domingo pasado Tercero La beatitud Es la naturaleza Del espíritu Sobre lo cual Es inútil Hacer conjeturas Hasta que el alma Se da cuenta De su unicidad Con el padre La beatitud Es la naturaleza Del espíritu Por lo tanto La mónada Cuando uno accede A la teoría espiritual En el plano búdico Beatitud Beatitud Beato es aquel Que vivencia Y expresa la energía búdica Es decir Unos aires de santidad El maestro sería el santo Es decir Que ya vive en ella Totalmente Y además El auténtico santo El auténtico maestro Tiene una porción Muy elevada De beatitud Y también De primer rayo Propósito divino Átmica Conciencia átmica Un poco más Pero bueno Empieza por ahí Sí, sí Es más Un poquito más Es decir No hay A ver Si lo tuviéramos delante El problema es Que no le puedes preguntar nada Porque no te va a contestar Porque No Por una razón muy sencilla Porque uno le puede decir algo Le puede preguntar algo Te mirará Y te dirá algo Una palabra que no viene a cuento Para que te des cuenta De dónde estás ¿Os acordáis De esa parábola De la India Que un maestro A un discípulo suyo Que tuvo un chela Un estudiante Se ve que Bueno Él no lo cuenta la historia así Pero hay que entender Que seguramente Que esperaba Una recompensa del maestro Y va al maestro Y le da una piedra Como regalo Le da una piedra Y el otro coge la piedra Y la tira a un río Toma el por saco Mira lo que me da Y al pasar el tiempo Y le pregunta Oye ¿Y la piedra que te di? Que te regalé ¿Dónde está? La tiré ¿Y por qué la tiraste? Porque era una piedra Pero necio ¿No viste que hay un diamante dentro? ¿Qué significa el diamante? La monada El espíritu El espíritu está dentro Y resulta que Que tiene un aspecto tosco ¿Verdad que sí? Además sabéis que la diferencia Entre un trozo de carbón El carbón de mina Y el diamante ¿Cuál es? Diferente tipo de presión Nada más Es lo mismo Es carbono Por lo tanto Nosotros somos un diamante En bruto ¿Qué hace el maestro? Pues que ha cogido El diamante en bruto Esa monada Esa chispa divina Y la ha ido puliendo A mayor conciencia El Buda es Una gema perfecta ¿Por qué? Porque irradia El potencial de una monada De una octava iniciación Bueno Vamos Además él no está aquí En el sistema solar Está fuera Viene Hace un sacrificio Por venir Para nosotros Porque este planeta Está como está Hablando en plata Por culpa nuestra Somos los responsables Nosotros los humanos Beatitud Agni Yoga Plano Búdico Dice Esta comprensión Viene Después De una etapa anterior En la que El yo personal Se unifica con el alma Por lo tanto La especulación Y el análisis Respecto a la naturaleza De la Beatitud No son de ningún beneficio Para el hombre común Cuyas metáforas Y terminología Tienen por fuerza Que ser personales Y están relacionadas Con el mundo De los sentidos Coisa cabras Dio la montaña Que está Ahí había una niebla Que nos pasaba por la cara Muy bonito Arriba de todo No estaba cerrado No se podía subir Hay un albergue Estaba muy bien aquello ¿Has estado ahí Santi? No Eso está Son casi un kilómetro Un mil novecientos y cinco metros La altura Beatitud Agni Yoga Plano Búdico Vamos a cortar ya ¿Tenéis una Alguna pregunta? Venga Santi Una última pregunta Sobre la Beatitud El Agni Yoga Y el Plano Búdico Hablando de tu muy grande Y dilatada experiencia En esta encarnación Pues eso Que debe Atomizarse Atomizarse O disolverse En la gran molécula De la creación ¿No? Eso ¿Te gusta más así? Disolución En la gran molécula De la creación Que es la conciencia De nuestro lobo solar Lo dejamos así Tenemos el referente Capricorniano Mira dónde está la cruz ¿Eh? Dónde tenemos Y nunca mejor dicho Capricornio El coil de las cabras ¿Eh? Hay que tener ganas De subir arriba La piedra Además la piedra Está toda Horadada por abajo De las ventiscas De las ventiscas De los mares Que hubo Etcétera Etcétera ¿Eh? Escaramba con el pedrolo Vaya, vaya Hasta que no tengamos La cruz Arriba de todo La cruz Es decir El cumplimiento del karma Pero no la cruz romana No La cruz crística De brazos iguales No estaremos en potestad De superar Lo que es La etapa humana Que da luz Que da luz El amor El amor Y el poder Y el poder Restablezcan Restablezcan El plan de Dios El plan de Dios En la tierra En la tierra Que así sea Que así sea Y cumplamos Con nuestra parte Y cumplamos Con nuestra parte 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 aca número 5 Gracias.